Yo me acuerdo que estábamos en la disquera y nos decían Ustedes no le pueden decir que son pareja a nadie Literal Lo que no me gusta de David es Ay Dios Pero no tiene que ser profundo Me estás diciendo que no quieres que salga peleando de aquí Muy bien, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Euphoria ¿Cómo están? Felices de que estén compartiendo con nosotros en el día de hoy Somos Santi y Laurita Laurita, y hoy con los invitados de lujo De lujo, rockstars Porque te digo algo Love it Es difícil encontrar parejas que trabajen juntos Exacto, y ya estuvimos hablando con ellos y Es que esa pregunta se tiene que hacer, Santi ¿Cómo nosotros trabajan juntos? ¿Qué tal les va? Y han sobrevivido porque llevan muchos años juntos O sea que, señoras y señores, le damos la bienvenida a Domino Saints Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Saludos a todos, Juan Qué placer tenerlos con nosotros Y para, miren, definitivamente 17 años ya llevan juntos, tengo entendido No, todavía no tanto Pero sí, más o menos ya casi 16 años juntos 16 años juntos Sí, sí, sí Siempre trabajando juntos, o sea, los 16 años, trabajando juntos o primero fue como el noviazgo O se tiraron de una a trabajar juntos No, primero fue obviamente la típica O sea, tú sabes que tú dices, ustedes no pueden trabajar juntos Porque olvídate, esto va a funcionar Y entonces le teníamos como un pánico O sea, eso que estábamos los dos en la música Teníamos nuestros proyectos aparte Pero siempre teníamos las mismas influencias musicales Siempre teníamos nuestra visión de hacer algo, ¿verdad? Claro, juntaron potencias Sí, pero al principio era de que no, es que no podemos trabajar juntos Porque imagínate, se acabó lo que se daba Como que te dice La gente decía que la viola era así rara Que no sé, eso va a ser muy weird Hay gente que ha nacido Que definitivamente han nacido Y uno los ve a ustedes y uno dice Ellos nacieron para estar juntos Nacieron para tener una linda relación Además para tener un buen proyecto musical Porque si hay algo que he conocido de ustedes Es que no le tienen miedo a las fusiones No le tienen miedo a los proyectos musicales No le tienen miedo a los retos Porque estaba leyendo aquí Que la canción Rockstar Que es la que están presentando en el día de hoy Es la canción oficial de la Copa América Femenina Ay, que Laurita Colombia pasó a la final Y yo estoy emocionada, Dios mío Oigan, felicidades por eso ¿Cómo se sienten? No, se siente increíble ¿Sabes? Porque como tú dices Sí, es un reto Yo creo que David y yo siempre hemos sido De apoyar a todo lo A la gente que de pronto necesita más ayuda ¿Me entiendes? Es tratar de hablar de la igualdad Y tú sabes Toda esa situación que pasaban estas chicas en el fútbol Sí, sí Y yo siendo mujer y estando en el género urbano Y todas las cosas que tenemos que luchar Así que hemos sido muy advocates De, tú sabes, de tratar de crear la igualdad Qué justo, ¿no? Sí, entonces para nosotros fue David en especial Que nos llamaba al Come World Para que hiciéramos esta canción oficial Para la Copa América Femenina Que nos habían dicho Mira, las chicas no tienen una canción Y qué triste decir eso Porque es que no se le da el mismo trato Al fútbol masculino Que al fútbol femenino Empodéranos Y el hecho de que ustedes Porque ojos Ojos, están entrando en un momento En el cual el fútbol femenino Está ganando mucha fuerza En Latinoamérica Y ustedes están ahí como pioneros Sí, yo creo que es algo súper chévere Poder apoyar la igualdad Adentro y fuera de la cancha Yo creo que eso se trata para nosotros Estamos en una época Donde realmente Todo el mundo Y no importa dónde seas O cuál es tu pasado O lo que sea Estamos en una etapa De verdad aceptar la gente como son Y fíjate Nosotros mismos Siendo un grupo Que también somos pareja Hemos luchado con eso Yo me acuerdo Que estábamos en la disquera Y nos decían Ustedes no le pueden decir Que son pareja a nadie Literal Siempre Siempre Una cosa loquísima Siempre preguntamos Si eso es un mito O es una realidad No, es realidad Y te digo Horrible Y fue horrible Después de las peores experiencias De nuestra vida Porque imagínate Íbamos a todas las entrevistas Y siempre la pregunta estaba Porque Tú sabes ¿Y ustedes qué son? Son primos, hermanos Y nosotros teníamos Que darle una vuelta No podían decir Que eran parejas Porque no podíamos decir Que eran parejas ¿Por qué? Para que cada uno Tenga su Sí, porque ellos decían De que no Porque si ustedes dicen Que son parejas Le están quitando La esperanza a los fans Ah, la base a Dios Pero, ¿sabes qué? La gente se va a enterar Y es una mentira ¿Me entiendes? No se no le dan Dale la oportunidad A los fans Que decían eso Es que creo que Se enamoran más de ustedes Dos como un couple Que individual Porque a la gente Le gusta eso también Peleaban en esa época Entre ustedes Por el hecho de De vivir un momento Tan incómodo Sí, sí Bastante Sí, a veces yo decía Y yo estoy cansado De esconder algo Claro Cansado de tener Que inventarme algo No sé O también como que De darle la impresión Incorrecta a la gente Sí Porque también entonces era Pues tú sabes Yo salía al segundo Y qué sé yo Llegaban las chicas Claro O tú salías Y llegaban los caballeros ahí O así Entrevistas de radio Y televisión Entonces me están ahí Como echando los perros Como eso Y David mirando ahí Mordiéndose ahí Qué situación ¿Cuánto tiempo Vivieron en esa situación? Un tiempito Pero Fueron como Tres, cuatro años Pero cambiaron muchas cosas Hablemos de rockstar ¿Qué necesita una persona Para ser un rockstar? Yo creo que Para nosotros Cuando escribimos esa canción Lo que estábamos refiriéndonos Era Para ser un rockstar Es que no te importa Lo que digan los demás Es que de verdad No digas que nadie Te quite tus sueños Ni tus metas O sea Tú estás claro de ti Y no importan Esas presiones externas Tú vas a hacer Lo que te dé la gana Eso es lo que te hace Un rockstar Y obviamente Esa es nuestra manera De vivir Especialmente esta etapa Que desde la pandemia Tengo que decir Ha sido una bendición Increíble Como que no perder la fe De que pueden pasar Cosas gigantes Aunque las circunstancias Parezcan que van a ser Bien difíciles Me gustó Comparar la analogía Con como que Por ejemplo Si tú tienes un sueño Comparar ese sueño Con un trago de whisky Tú no le echas agua Tú sabes Si eres un blue label Tú te lo bebes puro Entonces como que Cuando te imagines Tus sueños Como que imaginarte Los puros Al 100% Como si Nadie te puede Tú mismo no te limitas Los sueños Y nosotros empezamos Con En la pandemia A pensar así Así sabes Que vamos a seguir Escribiendo canciones Aunque nos hayan cancelado Toda la gira Aunque no sabemos Qué va a pasar Y aún así Pues no nos rendimos Seguimos escribiendo Y que hay una canción Que se llama Buya En el juego de FIFA 21 Imagina Y eso se volvió Con una ola de cosas Pero estar en el FIFA Es una cosa Que muchos artistas Que están en niveles Estratosféricos No lo han logrado Ustedes deben sentirse Muy privilegiados Te digo Esa canción Nos cambió la vida Nos cambió la carrera Y estamos aquí Ahora mismo O sea Con esta canción De la Copa América Gracias a Buya Te digo Y quién hubiese pensado Que un videojuego Nos hubiese abierto Las puertas Del mundo del fútbol Te lo juro Que fue como una cuestión Que si tú me preguntas En el 2020 Que yo iba a estar metida En el fútbol No te creo Yo te digo Ahora Todo lo que ha pasado Y donde estamos ahora Y todas las colaboraciones Que estamos haciendo Con los deportes Y ahora somos embajadores Del música y deporte Y todo Gracias a una canción Que tuvimos en FIFA De verdad Que te digo Es de esos momentos Que dice Todo se puede Claro Que no hay nadie posible Y que vienen bendiciones Cuando uno Lo esperaba Vamos a conocerlos Ahora como pareja Sí Vamos a conocerlos Como pareja De pareja a pareja Eso es lo que quiero ¿Entiendes? A ver Yo si les quiero preguntar Lo primero como pareja Es Cuando deciden Hacer una canción ¿Quién toma la decisión? Porque es que eso De que yo quiero hacer reggae Yo quiero hacer reggaetón Pero metenle un dembo acá Pero metenle la otra vaina ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque a nosotros Con muchas peleas Oye Muchas peleas No es fácil Lo bonito que David y yo tenemos Es que nos respetamos creativamente Entonces sabemos Cuáles son nuestras fortalezas Y cuáles son nuestras debilidades Y de cierta manera En la creativa Si él me dice Que no le gusta algo Es por algo ¿Me entiendes? Yo tengo que respetar eso Igual yo Si yo digo Bueno es que no me gusta esta canción No me gusta No la sientes Claro Bueno está bien No la sientes Tú sabes ¿Quién es más rockstar de los dos? Wow O los dos al mismo nivel Nosotros nos gusta decir Que somos un yin y yang Porque realmente Somos muy intensos los dos Pero si somos diferentes Cada uno tiene sus fortalezas No sé Yo tengo algo que La palabra no Como que para mí Soñador Muy soñador Es como que Si me dices no Me acabas de inyectar un fuego Te pompea Sí Literal Pero si un yin y te dice no También te pompea Sí Totalmente Totalmente También Es general Es general La palabra no No me gusta Ah no Ah ok Es ahorita entonces No ahora Ok Wow tienes que tener cuidado Cuando dices no Deje decir Sí 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 A la misma vez Yo siento que Gigi también Tiene un gusto muy definido Muy particular Y como ella también mencionó Cuando a ella no le gusta algo Yo también siento Bueno Gigi usualmente tiene una Algo De pronto me cuesta sacárselo Le tengo que decir Pero ven acá Explícame qué Qué es lo que estás pensando Qué es lo que no te gusta Pero usualmente Hace sentido Y Gigi de verdad Estudió música Composición Y tiene una Una educación musical Te digo De eso corre en la sangre Y la familia de ella también Muchas veces Nosotros por ejemplo Con la banda La que corrige el Hey estás desafinado Hey no sé qué Es Gigi El oído El oído El oído femenino En todos los aspectos Exacto Ok Gigi Lo que no me gusta de David Ay por qué Ay Dios Pero no tiene que ser profundo Me estás diciendo Que no quieres que salga Peleando de aquí Pero ahora viene la parte bonita Puede ser Que es desordenado Que come mucho ¿Me entiendes? No sé Una palabrita Lo que no te gusta de David Es Que es despistado Es muy despistado Sí En todos los aspectos En muchos No todos Ok Despistado La gente creativa es así Como artista Bueno Y lo que te gusta de David es Es su Sus ganas de siempre Seguir adelante No importa lo que pase Un tipo echado pa'lante Demasiado Parcero ahora le tocó a usted Ok Así que vamos ahora Mira que te di tiempo No comencé contigo Para darte tiempo Ok David Lo que no me gusta de Gigi es Ay que feo Di nada Di nada No le gusta fregar No le gusta Oh my god Te va a matar Después que se haga No me gusta fregar A mí tampoco No te preocupes Por eso cocino Tenemos un acuerdo Que el que cocina No friega Entonces O sea Fregar es lavar los platos Exacto Pero el resto de las cosas Sí El mapo No Santi Claro Sí La ahorita Porque es que en mi casa Yo lavo la ropa Tú odias lavar la ropa Exacto Son doles que se van Sí Ajá David Lo que te gusta de Gigi es Yo creo que Gigi no se deja influenciar Por nada Que no sea su corazón Es muy genuina No Ella es Bueno pues si ella quiere algo No hay quien O sea Ella tiene un sueño Veinte personas le pueden decir que no Y no les importa Ella sigue lo suyo Y eso también Me admira La admiro mucho Y me agarro de eso también Es una fuerza Una fuerza Una torre Love it Hay muchos que aprender Hablando de influencias Influencias musicales De sus colegas En la música A quien consideran rockstars O a quien admiran O cuáles son sus influencias musicales Que puedan decir Una cada uno Por lo menos Tino bueno O sea Yo creo que todos pensamos igual Pero Bad Bunny Es un rockstar Es una locura lo de Bad Bunny Porque rockstar Como decía David Para mi rockstar es una persona Que rompe las reglas Crea tendencias No le importa lo que la gente piensa Entonces Él para mi es un rockstar Porque ha hecho eso No le importaba lo que digan Que si lo critican Como se viste O O las canciones que hace Él ha hecho lo que le da la gana Y eso para mi Es un rockstar Entonces se la tengo que dar Tras que es tremendo artista O sea Escribe súper brutal Me encanta Si es el número uno Pero Eso para mi era importante Que escriba su propia música Aunque sea Una palabra en la canción Pero Que no todo sea De otra gente Porque es que también Se vuelve entonces El producto del que más dinero tiene Para pagar los mejores compositores Y ya se perdió Como que ¿Pasa mucho eso en la música? Muchísimo Que el que tiene billete Escríbame algo ahí Es que Es el problema con la cultura De los números que tenemos Que se volvió Ah pues el que tiene billete Y uno no se da cuenta Pero así es Y entonces obviamente Nosotros somos Admiradores del talento A mi no me importa Si tú eres ¿Sabes? Por decir Mucha gente se fija en el físico Un artista Y Que se yo Todas estas cosas Yo A mi no me importa nada de eso Y quiero escucharte cantar Ok Y quiero escucharte tocar Y me parece que la época Que estamos viviendo Pero todo tiene un ciclo ¿Me entiendes? Ahora estamos en un ciclo Donde todo está muy fabricado Ok Entonces porque estamos En el mundo digital Las voces se arreglan La gente te escribe Y entonces realmente Lo que están mirando Son caras lindas Pero al fin y al cabo La gente No va a pagar Por ir a un show De una tipa que no canta O un tipo que no canta Al fin y al cabo Cuando tú quieres ir a ver un concierto Tú quieres que te mueva Claro Antes de la pandemia Es como que Estábamos ultra Valorando El mundo digital Demasiado Al punto tal Que como que Bueno La gente no quería ver un concierto Por ir a Estar pegado al teléfono Claro Hay un mundo allá afuera Claro Y entonces Yo creo que cuando Llegó la pandemia Que nos encerraron a todos Nos hizo falta Ese otro lado De wow En la realidad Hay gente que de verdad Muy talentosa Y nosotros Tuvimos que también Nosotros mismos como artistas Decidir De que lado vamos a caer Vamos a estar persiguiendo Los números Unos números Y un reconocimiento De ciertas personas Que Que ni les interesa Lo que realmente hacemos nosotros Claro O vamos a decir Mira Olvídate de todo eso Vamos a ser genuinos Vamos a ser lo que somos Claro Vamos a ser real G for life En ese sentido Estamos siendo reales Claro ¿Me entiendes? Vamos a ser lo que Lo que nos parece a nosotros Y Y que bueno Que estamos en este mundo Donde Donde todo el mundo Tiene derecho A hacer lo que le da la gana Y hacer como son Y pues nosotros Somos como son Y tenemos nuestro propio espacio No estamos compitiendo Con nadie Estamos compitiendo Contra nosotros mismos Y eso se siente brutal Es que yo creo que Domino Saints Son únicos O sea yo creo que Lo que ustedes Tienen Las fusiones Lo que se han atrevido A hacer Los hace únicos Por eso nos encanta Tenerlos aquí En el día de hoy En Euphoria Porque al fin y al cabo Oigan Lo de FIFA Todavía lo estoy pensando De verdad Felicidades Gracias El ser tan únicos Es lo que los ha llevado a eso A la Copa América Femenina O sea Chicos Felicidades Gracias Gracias por estar con nosotros Aquí en Euphoria Laurita Me encantó porque la gente Los conoció bien a fondo En esta entrevista Exactamente Hablamos de todo un poquito Todo Y lo del hielito me quedó Te quedó lo del hielito Hay que hacer como camisetas Mira tu profundidad Te quedó lo del hielito A mí lo de FIFA Perdón Así somos De la Copa América Femenina Lo del hielito Lo del hielito Lo del hielito ¡Gracias!